En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los barcos de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los barcos de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. En esta ocasión estamos en el Manus Colira, a la reunión del barco de los solos. La parroia de los sábados. Por fin, el sábado. Es la música de la mafia. La parroia de los sábados. Un tema más. Si viene el italiano con los dos corazones. Un tema más. Si viene Filipe Fernández. Marlos Lovigalas. Se va.